Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Todos alguna vez hemos visto un tráiler de películas zombie. En lo particular, a mí me gusta mucho este tipo de películas. Las vemos como algo que no llegará a pasar nunca en el mundo y sin embargo, lo que verás a continuación es una prueba de que los zombies pueden verse el día de hoy en la vida real. El causante es una terrible nueva droga desarrollada en África de nombre bombe. Tengo que advertirte, esto es real. Está comenzando a verse en África como una epidemia y en los Estados Unidos ya se pueden ver los primeros videos de personas zombie en Filadelfia. Prepárate. La epidemia de zombies parte de África. La fórmula de la droga que utiliza mezcla el polvo que queda dentro del exhausto de los vehículos que contiene residuos de plomo, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, ácidos, mercurio y cientos de otras partículas peligrosas para el ser humano. La función del exhausto es precisamente esta, capturar estas sustancias muy tóxicas, muy contaminantes, muy peligrosas y así evitar que estas salgan en el gas que expulsan los vehículos y así evitar respirar. Respirar bombe es una nueva droga que utiliza estos peligrosos y mortales residuos de la combustión de la gasolina para mezclarlos con una pastilla opioide, es decir un medicamento controlado en la mayor parte del mundo. Al inhalar este polvo las personas sienten algunos momentos de euforia extrema y luego de esto pueden pasar horas así como los estás viendo en pantalla. El fenómeno del bombé ha dejado África y como ves en este video ha llegado a los Estados Unidos por Filadelfia, una ciudad muy pobre en donde cientos de personas viven en condición de calle. La droga resulta más económica que las demás drogas que se venden en los Estados Unidos, razón por la cual la epidemia de Bombay ha ido creciendo exponencialmente. Cuida a tus familias de este problema, puede ser mortal. Si te ha gustado este video te pido que te suscribas a este canal, muchas gracias. Esto ha sido Proyecto Paranormal C2K, muchas gracias por haber visto este video. Y hasta pronto.